Este viernes, el mundo será testigo de la segunda luna llena del mes de julio, espectáculo conocido como la luna azul. Según los científicos, este fenómeno se debe a que existen diferencias entre el calendario lunar y el calendario gregoriano. Es un fenómeno que se da, o sea, se le llama la luna azul cuando ocurre dentro de un mismo mes. Recordemos que un mes en promedio, nosotros lo tenemos aceptado como que es de 30 días, un mes en promedio. El periodo sinódico lunar, es decir, cuando la luna vuelve a tener la misma fase, si partimos de luna nueva y volvemos otra vez, tomamos el tiempo hasta que vuelve a ser luna nueva, entonces pasan 29.53 días, es decir, casi los 30 días. Si ocurre una luna llena los primeros dos días o tres días incluso del mes a veces, entonces es probable de que vuelva a repetirse al final del mes eso. Y eso tiene una frecuencia de ocurrencia cada tres años, ¿verdad? Eso más que todo tiene que ver con aspectos del azar, ¿verdad? No es que sea un fenómeno predeterminado por la naturaleza en sí misma, sino que simplemente coincide con este periodo de tiempo que tenemos nosotros, ¿verdad? Y bueno, ya que tenemos algunos meses más largos y otros más cortos, entonces es más probable que ocurran los meses más largos, como en este caso julio, que es de 31 días, en agosto no se va a dar, ¿por qué? Porque justo terminando julio, ¿verdad? Si tomamos 29 días y medio nuevamente, entonces ya vuelve a ocurrir tipo 29.30 de agosto y ya no se vuelve a repetir eso. Entonces, ese tipo de coincidencias se dan cada tres años. A ciencia cierta, no se tiene claridad sobre el origen del término luna azul, pero se cree que hace referencia a un hecho que ocurre muy rara vez e incluso a algo absurdo. No la vamos a ver de color azul, ¿verdad? Eso es, como le digo, más que todo una tradición de otros lugares en donde se le ha llamado luna azul. Esto viene de una tradición anglosajona, ¿verdad? Y usted sabe que en inglés cuando se habla de Blue Moon, ¿verdad? Que de ahí es de donde viene, cuando se habla de Blue Moon viene a ser más bien como una luna, se refieren no que sea de color azul, sino que tal vez sea una luna nostálgica, una luna triste, y a eso de ahí es donde principalmente podría venir esta tradición, ¿verdad? Entonces, como le repito, no se va a ver nada diferente. Incluso desde ayer yo vi la luna en la noche y se miraba casi llena. Hoy se va a ver casi llena también, mañana se va a ver llena propiamente dicha, pasado mañana también, entonces no se va a distinguir eso, ¿verdad? Se estima que este fenómeno ocurrirá a las 4.43 de la mañana de este viernes, pero también se podrá apreciar en horas de la noche. Y aunque no cambie de color, es recomendable que observe el cielo, ya que la próxima luna azul será hasta el 31 de enero de 2018. Milton Cruz, UTV